40 principales, esto y es lo que suena pues hacemos lo que suena Por favor, a cantar todos con esto Llegó Enrico La despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sabía hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Que esto me está matando Estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no habló Esta relación Yo sigo insistiendo en pedir perdón Lo único que importa está tu corazón Y estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Esto me está matando Esto me está matando Esto me está matando Estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te pido perdón